Konnichiwa Ella en mi perfil vio una foto Que ando con mi combo, son todos locos Y no vamos de bailanta Y ella anda con unas cuantas Debajo del cielo ninguna es santa Pa' mi que ellas son sata, sata Quiere sentir el mmm, ella mala, mala Quiero entrar en ti como una bala, bala Debajo del cielo ninguna es santa Les encanta Y ella es sata, sata Quiere sentir el mmm, ella mala, mala Quiero entrar en ti como una bala, bala Debajo del cielo ninguna es santa Les encanta Quiero ver la mano arriba de la nena Hasta abajo y moviendo la cadera La baby rompe hasta el suelo Después de un par de tragos enseguida Ella coge vuelo, no te niego Que yo a veces la celo Por esa baby cualquiera se bate a duelo Parece una modelo de revista Y aunque a mucho ella se le resista Me quiere a mi porque soy una artista Y está lista para irse con un hombre Pero tranquilo, no cualquiera se lo esconde Muchos le tiran y el celo no lo responde Pero manda un mensaje y la respuesta es cuando y donde Ella es sata, sata Quiere sentir el mmm, ella mala, mala Quiero entrar en ti como una bala, bala Debajo del cielo ninguna es santa Les encanta Y ella es sata, sata Quiere sentir el mmm, ella mala, mala Quiero entrar en ti como una bala, bala Debajo del cielo ninguna es santa Les encanta Les encanta Entro en la disco y se me cae la saliva Tremendo combo con todas las amigas Van quemando la sativa Y si la descuidaba como a la perdida Disparada pa' la pista Como lo mueve esa muchachita Muchos le tiran y ninguno la conquista Ey no quiere bobo que ella le insista Ey no quiere bobo que ella le insista Y a mi me ama porque yo creo que en el list Y ella es sata, sata Quiere sentir el mmm, ella mala, mala Quiero entrar en ti como una bala, bala Debajo del cielo ninguna es santa les encanta Y ella es santa, santa, quiere sentir el mmm, ella es mala, mala Quiero entrar en ti como una bala, bala Debajo del cielo ninguna es santa, les encanta Me decían ya saben nomás, y cuando quieras vos me llamás Rar, mami